Atención amigos adultos mayores, aviso urgente, arranca la nueva entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, este nuevo cambio para que ya puedan cobrar por fin en estas tarjetas. De momento solo aplica para aquellos beneficiarios que cobran su pensión del bienestar en una cuenta de Banamex, en una tarjeta de Banamex. Al parecer van a iniciar con este banco y posteriormente continuarán con otros bancos como HCBC, BBVA, Santander, Banorte, Banco Azteca, etc. Cuando tengamos información de las fechas de entrega para esos nuevos, o mejor dicho para esos bancos, nosotros te vamos a estar subiendo un video aquí en este tu canal, por lo que te sugerimos y recomendamos, te suscribas, lo puedes hacer en este preciso momento, es fácil, muy sencillo y lo mejor de todo es totalmente gratuito. Debajo del video vas a encontrar un botón que dice suscribirse, únicamente lo presionas, activas y confirmas todas las notificaciones. De esta manera YouTube te va a avisar en cuanto subamos ese nuevo video con las nuevas fechas de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para otros bancos. Bien, ahora sí vamos a continuar. El día de hoy arranca la entrega para las personas que actualmente cobran en una tarjeta de Banamex. Hoy 5 de diciembre y hasta el próximo 31 de enero. Son aproximadamente dos meses los que la Secretaría de Bienestar estará empleando para realizar este cambio de nuevas tarjetas. ¿Cómo vas a verificar dónde y cuándo y la hora en la cual te van a entregar tu nueva tarjeta del Banco del Bienestar? Es muy sencillo, vas a ingresar a la página de Bienestar, que es esta. Una vez que estés dentro, vas a dar clic sobre esta imagen o este banner que dice pensiones y programas para el bienestar. Te va a llevar a otra página. Tú vas a bajar un poco y vas a dar clic en el botón de la pensión que estés recibiendo actualmente. Vamos a dar clic en donde dice personas adultas mayores. Después vas a dar clic en donde dice bancarización. Y listo, vas a bajar un poco y ahí vas a agregar tu CURP. Tenlo a la mano. Vas a dar clic en No soy un robot y después en buscar. Y listo, te va a arrojar de inmediato fecha, lugar y hora en la cual tienes que acudir por tu nueva tarjeta del Banco del Bienestar. En este caso, si no te sale esa información y te aparece el mensaje, la CURP solicitada aún no cuenta con tarjeta programada para entrega, vas a seguir esperando. En próximos días, en próximas semanas se debe de actualizar. También debes estar al pendiente en tu comunidad, en tu municipio, en tu ciudad, ya que Bienestar puede emitir comunicados para llamar a la gente y acudan a recibir su nueva tarjeta del Banco del Bienestar. De todas formas, nosotros te vamos a seguir informando cualquier actualización, cualquier novedad. La vamos a estar publicando en este tu canal. Por eso te sugerimos estar muy al pendiente. ¿Cuáles son los requisitos que debes de llevar el día de tu recepción de nueva tarjeta? Ahora, únicamente deberás llevar tu identificación oficial vigente, acta de nacimiento legible, tu CURP reciente, comprobante de domicilio y un teléfono de contacto. Recuerda, una vez que recibas tu nueva tarjeta del Banco del Bienestar, no vas a recibir de inmediato los depósitos. Ahí tendrás que esperar hasta el siguiente bimestre. Una vez pasado ese lapso de tiempo, ahora sí ya te van a depositar en tu nueva tarjeta. Por el momento, seguirás cobrando en la misma tarjeta de Banamex, donde te depositan tu pensión del bienestar. Y bueno amigos, hasta aquí la información. Espero sea de tu agrado y sea de utilidad. Sobre todo, no olvides compartir esta información con tus amigos y conocidos. Si tienes Facebook, si tienes WhatsApp, envíales el link para que todos estén enterados de este nuevo cambio de la tarjeta de cobro. Recuerda, a partir de el 2023 ya todos deberán tener esta nueva tarjeta para que puedan cobrar ahí sus pensiones del bienestar. De momento sería todo. Regálanos un like, déjanos tus dudas y comentarios y nos vemos en la próxima. Adiós.